Amigos de Tu Casa TV en directo, hoy me encuentro fuera de mi zona de conforto, nos encontramos en un jardín, un poquito relajados, con una fuente. Y bueno, pues me encuentro aquí con Laura de la Llave, que es psicoterapeuta familiar e infantil. Y bueno, Laura de la Llave, gracias por recibirnos, muchísimas gracias. Al contrario, Diego Alberto, de verdad para mí es un honor tenerte aquí. Y bueno, pues feliz de la vida disfrutando este momento, caray. Te quiero hacer una pregunta, ¿qué relación tiene la psicoterapeuta con la cocina? La psicoterapia con la cocina. Mira, fíjate que es muy importante. Yo soy psicoterapeuta familiar y yo les enseño a mis clientes cómo entablar mejores relaciones de comunicación con sus hijos. El hecho de que uno como mamá les enseña a los hijos a cocinar y se acerque a través de otra forma, que no sea solamente dándole órdenes o gritándoles, sino haciendo un trabajo en equipo de familia, bueno, no sabes qué maravilla. Lo puedes incluir al niño para que él aprenda a convivir contigo y con sus hermanos en un cierto orden, con una disciplina. Porque creo yo que la cocina tiene mucho de lógica también, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a preparar un panqué de elote. Te voy a sacar de tu zona de confort y nos vamos a ir a tu cocina, que vamos a ver qué tal. Bueno, pues invitadísimo y vamos a preparar un rico panqué de elote. Bueno, pues hoy vamos a preparar un panqué de elote. Este panqué de elote es lo que vamos a ocupar. Van a ser unos tres elotes. Aquí yo tengo dos preparados. Entonces, ocupamos un poquito de chispa de chocolate, unas cuatro piezas de huevo, un poquito de leche condensada y tenemos aquí polvo para hornear, que es el que le va a dar el toque cuando lo vayamos a hornear. Un poquito de chocolate ya líquido. Una barra de mantequilla completa. La tenemos que derretir en el microondas. Aproximadamente lo dejas ahí unos 30 segunditos y ya se derrite toda. Tenemos aquí un rompope tradicional. Ahí me lo traje de un pueblito. Y un poquito de esencia de vainilla. Y aquí ya tengo leche evaporada para ponerle a nuestro panqué con un poquito de rompope. Entonces, aquí vamos a agregarle un poquito de mantequilla. Recuerden, es una barra completa. La barra completa de mantequilla se la vamos a agregar. Ahí está. Ya tiene que estar derretida, súper derretida. Ahí está. Perfecto, perfecto. Perfecto. Aquí está la parte donde agarras un papel encerado y se lo pones al molde, se lo agregas. O sea, aquí hace un ratito recortamos un papelito. Un circulito. Un circulito. Que quiero enseñarles. Agárralo. Aquí está el circulito. Ok. Lo ponemos aquí recortadito y le agregamos. Recuerden. Y recuerden que es la parte brillosa la que se le pone así afuera. La parte brillosa. Y después agarras un poquito o le puedes embarrar un poquito de mantequilla acá o con este. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Dentro de la convivencia, en la cocina con los papás, ese es uno de las enseñanzas. El que ellos tengan un orden, una disciplina, que dejen limpio lo que se usó. Y entonces es maravilloso porque lo van haciendo con mucho gusto. Mis teléfonos es el 044 55 85 85 10 29. Soy Laura de la Llave. Mi correo electrónico llave laura arroba me punto com. Diego, quedó delicioso este pastel. Así le vamos a poner la florecita. Qué rico. En el medio. Ahí está. Pues ya quedó, quedó maravilloso. Y de verdad, Diego, te agradezco muchísimo que hayas venido a preparar este pastel a mi casa, que es tu casa. Muchísimas gracias, Laura, por todo, por abrirnos las puertas. Y ahora sí, muchísimas gracias y pues vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Diego, te toca partirlo. Sí, claro. Vamos a agarrar un cachito de acá. A ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias por ver el video.